Ay, 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 yo soy el frito bendito, me gusto los fritos, encantada yo sí, me quiero los fritos, tomala a ti, ay, 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 si yo soy el frito bendito, que me dame los fritos, seré amigo, el frito bendito, ofenda a ti, ay, 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 am the frito bendito, yo soy, I like fetos corn chips, I love them, I do I want fetos corn chips, I'll take them from you Ay, 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 ay Yes, I am the feto bandito Now give me your fetos and I'll be your friend The feto bandito you must not offend Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Híjole Gracias por ver el video.